Hola, soy Harley Ferrer y en esta ocasión les traigo algo muy diferente cómo hacer un cappuccino súper espumoso con herramientas que tienes en casa si no tienes una máquina profesional como las italianas si no tienes una máquina Nescafé que hace estos cappuccinos espumosos si no tienes tal vez otra máquina que se llama Nespresso pues aquí te enseño a que te salga con lo que tienes en casa para este cappuccino vamos a necesitar café del que tengas de grano o este Nescafé del normal del que tengas pero que esté concentrado vamos a ocupar una batidora la que tengas en casa pero de preferencia de estas que no son tan profesionales que te va a ayudar para hacer la espuma lo siguiente que vamos a ocupar es leche tibia ten cuidado que no se pasen de caliente y tampoco fría no la vamos a ocupar así ya que si la pasas de fría o de caliente no se va a hacer una muy buena espuma consistente lo siguiente que vamos a hacer es hacer la espuma entonces ponemos la batidora y lo que vamos a hacer es subir y bajar subir y bajar para incorporarle aire así hasta tener la espuma la consistencia deseada para poder hacer el cappuccino más o menos así es la consistencia que debe tener el cappuccino de quedar entonces para que podamos hacer nuestro cappuccino ya que tenemos el café incorporado le vamos a echar agua caliente realmente debe de estar súper concentrado lo revolvemos y este sí debe estar muy pero muy caliente para poder hacer nuestro cappuccino ya que tenemos nuestra copa le vamos a servir la leche tibia con cuidado de que no se nos vaya mucha espuma esa espuma la vamos a poner después vamos a tratar de que la leche lo más que podamos sin pasarnos de esta rayita un poquito puede ser más arriba pero realmente si no te gusta muy cargado el café ahí está súper bien lo siguiente es servir la espuma hay que servirla realmente a tu gusto vamos a poner un poco más ay dios perdón ahí ya entonces le vamos a seguir poniendo esta espuma que está súper consistente se la ponemos una gran cantidad ya que terminamos de ponerla lo siguiente que vamos a poner es servir el café con mucho cuidado y les voy a mostrar cómo se va a servir a continuación lo siguiente que vamos a hacer es servir el café puede ser una taza metálica de plástico de vidrio medidora o no como sea pero que tenga este piquito y con mucho cuidado vamos a servir este café para que nos salga como en las cafeterías si tú lo avientas de golpe lo que haces es revolver el cappuccino y no te va a salir la división y tiene que ser en medio porque si lo haces en las orillas puede salirte así pero la desventaja de hacerlos en las orillas es que se mancha y en medio no se mancha tanto este lo sólo lo tapamos con espuma le ponemos algo más de espuma y ya lo vamos cubriendo para que quede súper padre y Gracias por ver el video. Y así es como nos queda, queda súper antojable, es de cafetería totalmente y sin tantas máquinas, ¿ven la magia que es? Entonces les recomiendo este, también le pueden poner azuquitar, yo les recomiendo que ya lo tengan, que esté luciéndose un rato mientras están hablando con el bizcocho, digo con el novio, con el esposo y se toman un buen capuchino. Y comparten este capuchino súper delicioso, espero que les haya gustado este capuchino y si les gustó, nos vemos a la próxima en un video más. Adiós, nenas, ah y a los chiquitines también, ¿por qué no?